De todas formas, es bastante probable, a ver si estoy poniendo lo más grande, así se ve entero, ok. Es bastante probable que sea un tema de paréntesis. Este tipo de instrucciones, las operaciones aritméticas, el juego con los paréntesis, tienes que hacerlo con cuidadito. Y luego, igual, la retención. De todas formas, el programa está sin terminar. Está sin terminar porque si yo pongo un sueldo de más de 10 millones o un sueldo por debajo de 12.450, el programa me va a dar error. Es decir, cuando tú haces un bucle while, tienes que tener en cuenta qué pasa si no llego. ¿Vale? Con 24.000 está muy claro, pero si pongo 10 millones, si pongo por encima de 10 millones, y X, aquí es 1, 2, 3, 4, bueno, vamos a hacerlo. A ver, introduce un sueldo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Index error. ¿Veis? Tuple index of the range. ¿Por qué? Porque, a ver, quita bicho. Porque retenciones YX no va a existir. Si yo imprimo aquí YX, me sale 7 y esto es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me está intentando coger aquí. Es decir, yo tengo que controlar qué pasa con el YX. ¿Cómo se hace eso? Con una selección. Lo que pasa es que lo voy a hacer en otro programa. No sé, José, si estuviéramos con la herramienta que se utiliza en el bootcamp, podrías darme acceso a tu ordenador, podríamos compartir el código y podríamos ver el error. La línea 20 la tengo clavada. ¿Con la comita? ¿Has puesto la comita? Y que se llama mensual 12, la variable se llama mensual 12 igual, porque a lo mejor, yo que sé, has puesto ménsula o has puesto, no sé, ya te digo, sin ver el código. Bueno, vamos a terminarlo y a ver si me da tiempo a dar una pequeña explicación de lo último que quiero explicar. Siento no poder ayudarte más. La única cosa que... Vale. La línea 20 la quieres en el chat. Ahí la llevas. ¿Vale? Bueno, lo que os decía. Imaginad que me ofrecen 10.000 euros. Pues también va a fallar, porque se va a salir con YX igual a 0 y cuando entiende YX menos 1 me va a dar el mismo error. ¿Vale? Ah, vale. Si la dejo, se estaría mejor. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues ahora tratamos los extremos. ¿Vale? Si YX es igual a 0, esto, ¿por qué lo sé? Porque lo ponen los apuntes y porque lo miré. Por debajo de 12.450 la retención es 0. ¿Vale? La retención de YRPF es igual a 0. Eso lo hace así el algoritmo de... Perdón, esto no es igual. Esto es igual a igual. Si YX es igual a 0, la retención es 0. El YX es igual a igual. Hemos dicho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si es igual a... Bueno, no. A 7. Si es igual a 7, que es lo que hemos visto. Si se sale, si es igual a 7, la retención es un 45%. ¿Por qué? Porque es lo que hace Hacienda. La retención máxima, si ganas muchísima pasta, es el 45. Por encima de 10 millones aplicamos el 45. Y por último, si no es ninguno de estos casos, aquí se me han olvidado los otros puntos, ¿vale? La retención es esa. ¿Vale? Con esto... A ver... Eves Menusal, es lo que te decía. Suele pasar. Suele que no nos damos cuenta porque el ordenador es muy tiquismiquis y nuestro cerebro ordena las letras. Eso pasa muchísimo. Y además, hay veces que ahora lo has visto en 0, pero hay veces que te llevas 3 horas y estás liado pensando, ¿y será que he puesto no sé qué? Y el algoritmo lo ha hecho mal. ¿Vale? Entonces, si yo hago aquí 24.000, me vuelve a dar lo mismo. Si ahora pongo 10.000... Perdón, no sé qué estoy haciendo. Pongo 10.000... Ahora me vuelve a dar, porque hay paguitas pequeñas, pero me las da. Y si pongo por encima de 10 millones, que hemos visto antes que petaba... Ahora me aplica... ¡Epa! ¿Cuál es mi sueldo mayor que el sueldo? ¡Ajá! Vale. Esto veis aquí, 11.000.000. Si mi sueldo es mayor, igual... ¿Este cuánto es? A ver, este error son 10 millones. Sí, si es 11.000.000, mi sueldo es mayor. A ver, ¿cuánto vale X y X? ¿Y dónde da el error en la línea? ¡8! ¡Ah, vale! A ver, un momento. Vale. Claro, es que estoy tonto, porque esto sigue y sigue. Entonces, AND y X es menor que 8. Porque se tiene que salir. Si no llega al final, tengo que ponerle una condición de salida. Esto también es muy importante en los bucles. Esto es lo que os decía. Sin darme cuenta al no poner esta condición, se me había metido en un bucle infinito. O sea, podría seguir y seguir. No es infinito, realmente necesitaba uno más. Y entonces petaba. Como este es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿vale? Tiene que ser o menor... Sí, pongo menor que 8 o podría poner menor... Sí, menor que 8 o menor o igual que 7, ¿vale? Tanto da. Pero el caso es que se tiene que estar dentro. Esto es para que salga del bucle. Ahora debería de ir... Bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver, no me ha dejado el ridículo. Nada. Vale. Y... Espera un momento. No, que 7. A ver si ahora... Vamos a ver. Vamos a ver. Es que esto, la condición de salida. A ver si son 11 millones. 11 millones es mayor que 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Sí. Entonces, yx es igual a yx más 1, 7. Ah, claro. Porque la comprobación la está haciendo. A ver cómo funciona esto. Ahora sí. Fijaros en una cosa. No sé si me habéis seguido lo que he hecho. ¿Vale? Sí, era menor que 7, pero aún así lo comprobaba. Y está muy guay que lo hayas visto, Mijay. Que no sé si se pronuncia así tu nombre. Espero haberlo pronunciado bien. El tema es que como mi sueldo mayor o igual que sueldos yx estaba por delante del yx menor que 7, aún así, cuando llegaba a 7, comprobaba esta condición y si no se cumplía, iba a la otra. Entonces, cambiando el orden, ya sí da bien. No sé si esto queda claro, pero la cuestión es la siguiente y os lo explico aquí. Cuando tú coges, y a ver, archivo nuevo, no lo guardes. Entonces, cuando tú tienes condición 1 y condición 2, esto va a ser verdadero si esta es verdadera y esta es verdadera. En el momento que esta es falsa, lo normal es que el lenguaje ya le dé igual esta condición, porque ya va a salir. Entonces, al hacer esto en el otro orden, lo que él intentaba, aunque yx era igual a 7, él intentaba hacer esta comprobación y luego iba a hacer la comprobación menor que 7 y se iba a salir. Pero ya había hecho una comprobación errónea. Entonces, aquí el orden de las condiciones es importante. ¿Vale? Vale, perfecto. Ya he visto que tú lo habías visto, pero por si no lo habían visto los demás. Lo interesante aquí, ¿qué es? Hemos visto otra nueva, otro nuevo, lo diré, iteración, ¿vale? El while, hemos visto que tiene que haber una condición, esa condición se mantiene, que tiene que haber un cambio en lo que estamos comprobando en la condición, hay cambio aquí y aquí, ¿vale? Y así nos aseguramos que salga. Y luego se tienen que controlar los extremos, porque como hemos visto, nos petaba, ¿vale? Entonces, esta sería una primera versión del programa. Como es muy tarde, no sé si seguir, bueno, voy a seguir 5 minutitos más y luego ya resumimos y acabamos. Voy a hacer una segunda versión del programa en la que os diga esto simplemente, cómo lidiamos con la complejidad. El programa este ya tiene una cierta complejidad. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es, hasta aquí más o menos va bien, pero si nos fijamos, esto, voy a ponerlo en comentario, esto es búsqueda de límites, ¿vale? Y esto, a partir de aquí hacia abajo, esto es la búsqueda de límites, ¿sí? Y a partir de aquí hacia abajo, lo que hacemos es el cálculo de pagas. Pues esto lo podemos organizar mejor si utilizamos los bloques de código que hemos dicho antes, pero les ponemos una etiqueta. Un bloque de código con una etiqueta, con unos parámetros de entradas y que devuelve un dato, eso se llama función, ¿vale? Y este concepto ya es tremendamente avanzado. Pero la idea es, yo puedo coger funciones, puedo separar mi código en funciones y llamarlas, lo voy a hacer ahora, pero luego además puedo coger esas funciones, las puedo empaquetar, meterlas en otro fichero y crearme un módulo que sea utilizado por otros programas. Mi idea es que veáis que con programitas pequeños, separando las funciones en pedacitos pequeños que se puedan llamar unos a otros, al final podemos lidiar muy bien con la complejidad y podemos empezar con interruptores, pasaron a tarjetas perforadas, después pasaron a consola, después pasaron a interfaces gráficas y podemos ir complicándonos hasta llegar a los programas de ahora que ya piensan por nosotros, ganan a Kasparov al ajedrez y demás. Pero al final todo se basa en lo poquito que hemos visto en las dos primeras horas, simplemente complicándose. Un ejemplo que a mí me gusta poner es, tú vas al zoo, ves un gorila y dices, ¡qué belleza de gorila! Sí, sí, pues está formado por carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, poco más. Son átomos jugando, pero te van complicando, te van complicando y te dan esa pedazo máquina. Pues esto es lo mismo, secuencia, rotura de la secuencia por iteraciones, rotura de secuencia por selecciones y estructuras de datos complejas. Vamos haciendo piezas y se llaman, ¿vale? Entonces voy a hacerlo después de toda esta chapa que os he dado y lo vemos. ¿Vale? Voy a definir las dos tablas de datos. De datos, web, busca, y aquí le pongo busca S de sueldo, ¿vale? Y aquí en busca S de sueldo lo que hago es esto. Llevo esto aquí, lo pongo aquí, como es un bloque, lo pongo aquí y te digo retórname, return, retención, ¿vale? Y esta S es el parámetro de entrada, pues entonces esta S es la S que busco, donde pongo a mi sueldo pongo S. Perdonad, quito esto. No sé si tengo mi sueldo en algún lado, no, ¿vale? Hago otra etiqueta. Esto es busca Sueldo, ¿vale? Si queréis lo pongo así, busca Sueldo. Y la siguiente es calcula pagas, ¿vale? Y en el calcula pagas lo que le voy a dar es calcula pagas. Nada, calcula pagas no tiene... No, sí, calcula pagas con la retención R, ¿vale? Es lo que entra. Y entonces lo que hago es esto. Podría hacerlo más bonito, no sé si me estáis escribiendo, ¿vale? Aquí, retención total es la retención más 6,35, ¿vale? Mi sueldo neto, esto es... Voy a ponerlo al revés, sueldo anual, neto anual, para que sea y return mi sueldo neto, ¿vale? Entonces esto lo he copiado, pa, pa, pa. Y entonces aquí donde digo búsqueda de límites, lo único que digo es retención es igual, como lo hemos llamado, a busca sueldo, el nombre es horrible, mi sueldo, ¿vale? Voy a cambiarle busca sueldo por mi retención o busca retención, eso me gusta más, busca retención. Lo de eso es otra cosa que también pasa mucho. Si os dedicáis a la programación, veréis que perdemos un montón de tiempo en encontrar nombres que sean significativos, porque si no dentro de tres semanas no te acuerdas de qué narices hacía tu programa. Busca retención de mi sueldo, ¿vale? Y aquí le llamo a mi sueldo neto es igual como llamado neto anual de retención, ¿vale? Si lo he hecho bien y me fío lo justo de mí, le doy a ejecutar, introduce sueldo, ¿vale? Ha funcionado, ¿vale? Y veis que está más ordenadito. Dirás, bueno, no se nota mucho. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que yo ahora puedo coger y sacar estas dos funciones a otro, a otro, a otra librería. A ver, no, perdona, lo cojo aquí, ¿vale? Lo puedo sacar aquí a otro fichero, quiero decir, control A, control U, bueno, copy, a ver si me hace caso. Control A, control V. Ahora, ¿vale? Cojo también estos datos, control copy, y lo paso aquí, ¿vale? A esto lo salvo y le llamo IRPF 2018, ¿vale? Y ahora me cojo este, control A, control copy, a ver si esto me hace caso, control A, control copy, creo uno nuevo y ya estamos terminando. Sé que estamos a puntito de acabar, pero, ¿vale? No, y aquí me cargo estos, y le digo import IRPF 2018, ¿vale? Y aquí, en vez de buscar retención, le digo IRP, perdonad, IRPF 2018, buscar retención, IRPF 2018, neto anual. Y si lo he hecho bien, que ya os digo que me fío de mí lo justo, sueldo, 0,3 y le damos 24.000, a ver que no falle, algo no le ha gustado, IRPF import, introducer sueldo, sueldo, sueldo 0, línea 10, no sé, alguna cosa me he cargado en el módulo, no funciona, pero si os fijáis, no creo que nos dé tiempo a arreglarlo, es una pena por haberlo hecho tan deprisa, a ver, aquí, pero si os fijáis, veis, está llamando a ese programa, y me está diciendo que en la línea 21 de este, de este, en la línea 21, algo he roto, en mi sueldo, ah, este mi sueldo, este mi sueldo, no sabemos de dónde sale, neto anual, retención, claro, no sé cómo, ah, claro, antes funcionaba, porque SR, es S, aquí, un sueldo 2, es SR, y es S, y aquí, mi sueldo neto, tengo que decirle, mi sueldo retención, y en este, mi sueldo retención, a ver si ahora, y vamos ya dos minutos para acabar, me da rabia, introduce sueldo, 24.000, por favor, funcionar, ya está, vale, muy deprisa, y por acabar, y no sé cuántos quedáis, vale, si os fijáis, y esto, esto ha funcionado, porque las variables son globales, pero vale, si os fijáis, en mi sueldo neto, en la función neto anual, yo tengo que aplicarle una retención a un sueldo, a este sueldo le aplico esta retención total, R más R35, vale, lo que yo quería que vierais, una vez corregido, en los códigos fuentes, la verdad es que, lo que haré será dejarlos en algún sitio, y decirle a la gente que lo dejen aquí en el vídeo, donde está el repositorio, los dejaré, vale, pero lo que a mí me interesaba sobre todo, era que vierais esto, cómo trabajamos con la complejidad, he sacado las funciones a un ficherito, y ahora utilizo ese ficherito, si yo tengo también el del 2017, el del 2016, el del 2019, y soy una gestoría, con este programa, y en función del import que yo utilice, puedo coger y calcular lo de este año, o lo del que viene, es un ejemplo muy tonto, pero la idea es lo que os decía, cuál era mi objetivo, que supierais, cómo, cuáles, los objetivos, que es un programa, todo esto, y que programar es más que escribir programas, al final, la cosa es, cómo lidiamos con la complejidad, lidiamos con funciones, con objetos, con muchos módulos, pero es eso, las estructuras básicas que son, los datos que hemos visto, los primitivos y los complejos, las variables, que ya hemos visto, vale, la secuencia y sus rupturas, entonces, en principio, ya son las 10, es el momento de dejarlo, pues nada, lo dicho, venga, hasta luego, un placer. ¡Gracias!